Yo creo que tú puedes campeón, yo creo que tú vas a ser diamante campeón. Yo creo que tú y yo trabajando juntos en equipo podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Todo está en poner un compromiso, todo está en crecer nuestros sueños, todo está en creer en nosotros mismos, todo está en entender cómo se arma, todo está en saber para qué lo vamos a hacer. Siéntete orgulloso de que tú ya no tiras basura, siéntete orgulloso de que tal vez ya no te juntas con tus amigotes, siéntete orgulloso de que tal vez dejaste de bajarle un poquito a la jarra, siéntete orgulloso de que dejar de fumar es bueno, siéntete orgulloso de que quitarse el bigote no te hace más ni menos hombre, siéntete orgulloso de esos cambios que te van a hacer crecer, siéntete orgulloso de trabajar mano a mano con tu esposa, siéntete orgulloso de visión global, siéntete orgulloso de tu negocio, siéntete orgulloso de ser latino, siéntete orgulloso de ser empresario, siéntete orgulloso de algo en global, siéntete orgulloso de ser hijo de Dios, siéntete orgulloso, eso es tu fuerza, eso es lo que va a hacer que muevas montañas, eso es lo que va a hacer que superes obstáculos, eso es lo que va a hacer que pase lo que pase no te pares, nada nos detendrá, si determinamos no detenernos ante nada, aprende a vencerte a ti mismo para que jamás conozcas la derrota, aprende a pararte de frente, aprende a pararte fuerte, aprende a crecer, aprende a servir, aprende a compartir, aprende a crecer tu visión, aprende a verte como diamante, aprende a verte como triunfador, aprende a verte como ganador, aprende, aprende, aprende.